De la negatividad a la actividad. Índice de la guía. Introducción. 1. Del cambio climático a la emergencia climática, lado ambiental. 1.1. ¿De dónde venimos? Teoría del cambio climático. Historia de la acción contra el cambio climático. Emergencia climática. 1.2. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es el estado actual de los puntos de inflexión de la Tierra? La gran aceleración. La sexta extinción. Ejemplos prácticos de pruebas del cambio climático en todo el mundo. 1.3. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Informe y predicciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. Otros modelos sobre el futuro de la Tierra. Ejemplos exitosos de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel personal, local, nacional e internacional. 1.4. ¿Cómo trabajamos esos temas con los jóvenes? El cofre del tesoro de los monitores juveniles. Métodos prácticos de trabajo en educación informal y no formal. Recursos y materiales externos con enlaces interactivos. 2. De la ecoansiedad a la ecoimplicación. El lado emocional. 2.1. ¿De dónde venimos? Teoría de la ansiedad ecológica y la solastalgia. Raíces emocionales de la angustia y la inacción relacionadas con el cambio climático. 2.2. ¿Dónde estamos ahora? Razones por las que los jóvenes están paralizados, insensibles o eligen ser activos en el movimiento de acción por el clima. Angustia relacionada con el cambio climático entre los jóvenes europeos. 2.3. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Curación de traumas relacionados con el cambio climático. Gestión emocional en el contexto del cambio climático. Autocuidado y cuidado de la Tierra. Comunicación. 2.4. ¿Cómo trabajamos esos temas con los jóvenes? El cofre del tesoro de los monitores juveniles. Métodos prácticos de trabajo en educación informal y no formal. Recursos y materiales externos con enlaces interactivos. 3. De la separación a la colaboración, lado social y comunitario. 3.1. ¿De dónde venimos? ¿Por qué nos cuesta colaborar? Breve historia del capitalismo y las perturbaciones sociales en el contexto del cambio climático. 3.2. ¿Dónde estamos ahora? Racismo e individualismo. Consumismo y crecentismo barra diagonal gadgetismo. La asunción errónea de la dominación del ser humano sobre la tierra y del capital sobre la ética. Migración y refugiados a causa del cambio climático. La justicia social en el contexto del cambio climático. 3.3. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Resiliencia comunitaria y construcción de la comunidad mediante acciones relacionadas con la ecología. La importancia de la interculturalidad y la transnacionalidad en el contexto del trabajo juvenil sobre el cambio climático. Un mayor compromiso de los jóvenes desfavorecidos. Empoderamiento. Proyectos comunitarios de permacultura. 3.4. ¿Cómo trabajamos esos temas con los jóvenes? El cofre del tesoro de los monitores juveniles. Métodos prácticos de trabajo en educación informal y no formal. Recursos y materiales externos con enlaces interactivos. 4. De las redes sociales al trabajo social en red. El lado de la digitalización. ¿De dónde venimos y dónde estamos ahora? Las redes sociales como fuente de nuevas angustias psicológicas a través de la comparación y las expectativas irreales de la propia apariencia, etc. Uso excesivo o como distracción entre los jóvenes. Impacto de la digitalización en el cambio climático. 4.1. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Impacto de la digitalización en el cambio climático. Fomentar usuarios conscientes. La importancia de ser selectivo y crítico con los contenidos digitales. Ecoactivismo en línea. ONG y digitalización. Hacer avanzar a la juventud rural mediante prácticas de trabajo juvenil a distancia. 4.2. ¿Cómo trabajamos esos temas con los jóvenes? El cofre del tesoro de los monitores juveniles. Métodos prácticos de trabajo en educación informal y no formal. Recursos materiales externos con enlaces interactivos. Carta de agradecimiento.